Yo lo siento mucho, pero es que yo no pienso ni costo, yo soy empleada, no sé. ¿Cómo han dicho que se llama el sitio? Atapa do Barril. Atapa do Barril. Yo si quieres hago con mi jefe y se lo digo. Dos treinta, no te preocupes. Atapa, atapa, atapa do Barril, ¿vale? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No empecéis a poner reseñas malas, no empecéis a poner gilipolleces en las redes sociales. Lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son dos mil quinientos euros. Os la mandará mi empresa, no te preocupes. Vale, que pases muy buena tarde, muchas gracias. ¿Te puedes quedar en cambio? No, 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 no te preocupes. Me has amenazado, me estás, me estás amenazando, básicamente le estás diciendo. Espera, entonces me quedo. ¿Vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo? No, 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 en realidad yo no. No, 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 eso no. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Gracias.